La palabra, su autor. Sí, gracias, presidente. Buenos días, consejero. La pregunta es, ¿cuál es la política del Gobierno en materia de empleo y emancipación juvenil? Gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Sí. Bueno, lógicamente, la creación de empleo para jóvenes está dentro de nuestras prioridades y trabajamos para mejorar su empleabilidad y sus oportunidades en el mercado de trabajo. A lo largo de 2016 se han continuado con determinadas medidas específicamente dirigidas a los jóvenes que yo creo que ya le he enumerado también porque esta pregunta ya me la hizo hace unos meses y son básicamente las mismas iniciativas y el desarrollo de estas mismas iniciativas. Bueno, ofreciendo a los jóvenes inscritos y que demandan un empleo servicios previos a la incorporación al mercado laboral a través de la elaboración de itinerarios personalizados de empleo. Bueno, le resumo, si quiere, ¿no? Facilitar la primera experiencia laboral mediante prácticas no laborales con compromisos de contratación, concediendo subvenciones a la celebración de contratos en prácticas, concediendo subvenciones a la celebración de contratos para formación y aprendizaje, favoreciendo la formación dual, favoreciendo la realización de prácticas profesionales no laborales en las empresas por parte de los participantes en los cursos de formación, facilitando a los jóvenes información en el acceso a la formación para que adquieran competencias básicas que les permitan hacer la formación de certificados de profesionalidad de nivel 2, programando nuevas acciones de formación para el empleo, trabajando en una nueva convocatoria del programa Joven Ocúpate, por ejemplo, o incluso con lanzaderas de empleo. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señor González Medina, tiene la palabra. Sí, gracias. Es cierto. Hace meses le pregunté, le hice esta misma pregunta, y es más, si se fija, esta pregunta que hoy traigo aquí es registrada precisamente en el mes de marzo. Y la justificación de la urgencia de esta pregunta, por eso la ha querido rescatar, aunque resulte una paradoja que haya justificación de la urgencia, la pregunta sea de marzo, es ver cómo esta pregunta es un símbolo de lo que es que no pase el tiempo para este Gobierno ni para esta región. Porque las cosas o no cambian o cambian para peor, y ahora me explico. Ha explicado usted, bueno, es cierto, más o menos lo mismo que me dijo la otra vez. La cuestión es que, claro, esas propuestas respetables, lícitas, incluso con alguna lógica, alguna de ellas habrá que evaluarlas según los resultados, habrá que evaluarlas según el impacto que tienen, en este caso, en el empleo y en la empleabilidad para los jóvenes. Y aquí no sé si estaremos de acuerdo, porque los datos son incuestionables, las cosas van de mal en peor. Hace unos meses, cuando le preguntaba o cuando le formulaba esta pregunta, o cuando el Grupo Parlamentario Foro Asturias también presentó una interpelación en esta materia, entre algunos de los argumentos que escuchamos, por su parte y por parte de algunos diputados del Grupo Socialista, fue que Asturias no estaba tan mal, que Asturias incluso estaba mejor que la media nacional, y que Asturias estaba mejor que muchas comunidades autónomas españolas. Todo ello decorado y endulzado con las típicas mezcolanzas extrañas de la reforma laboral del gobierno de Murcia y de Massachusetts. Bien, después de intentar entender toda aquella argumentación, pasan los meses y entonces vamos a los datos, que eso sí que es objetivo. Y vamos concretamente a la encuesta de población activa del tercer trimestre. Y ahí vemos que el desempleo juvenil en Asturias es del 47%, es decir, que ha subido 13 puntos a lo largo del último año. Y ahí vemos que estamos 5 puntos peor que la media nacional. Conclusión, ya todos esos argumentos de que estamos mejor que la media nacional o de que estamos mejor que otras comunidades autónomas no tienen mucho sentido. Y además es que en este último año Asturias ha empeorado 13 puntos y la media nacional ha mejorado 5. Y estamos entre las 5 peores comunidades autónomas de España. Esta es la realidad del empleo o más bien del desempleo juvenil. Si miramos esa misma encuesta, también vemos que la tasa de actividad es del 31%, 7,5 puntos peor que la media nacional. Quizás, como en aquella ocasión, quiera hablar de la calidad del empleo. De que en aquellas comunidades donde se está creando empleo y gobierna el Partido Popular, el empleo es de peor calidad. Entonces, vamos a volver a los datos. Y cuando volvemos a los datos vemos que la tasa de temporalidad en Asturias es del 60%, 5 puntos peor que la media nacional. O cuando les oímos presumir de que tenemos la mejor tasa de universitarios de España o una de las mejores de Europa, llegué yo a escuchar aquí, les falta contar la segunda parte. Y es que tenemos una de las tasas de sobrecualificación más altas de Europa. Conclusión, sí que hay muchos titulados universitarios, pero luego o no tienen donde trabajar o trabajan en puestos mucho peores que la cualificación, que tienen cuatro puntos peor que la media nacional. De aquí ya nos decía que la solución ya la tenían, la solución ya estaba. Y era aquello del plan de retorno de jóvenes, que además nos decía, cuando se lo pedíamos y cuando se lo pedía el otro grupo parlamentario que trajo el asunto a la Cámara, nos decía que estuviéramos tranquilos, que eso ya estaba recogido en el pacto de gobierno, en el pacto de investidura con Izquierda Unida y que ya estaba a punto de salir. Bueno, creo que ese plan de retorno se refería a eso que salió y que llamaron plan de retorno del talento investigador. Hubiera beneficiado de ser un éxito a diez jóvenes. Por ejemplo, en 2015, 1.206 se marcharon a otras comunidades autónomas. Pero bueno, hubiera beneficiado a diez. De esos diez, se beneficiaron cero. Entonces, yo, quien le he escuchado atentamente y he tomado nota además de las propuestas que tiene la consejería, sonando bien la música, la evaluación es manifiestamente deficiente. Porque si la propuesta estrella era el plan de retorno y el plan de retorno ha traído a cero jóvenes, eso lo tildaremos de fracaso. Quizá usted ahora me conteste, como ya también he oído, que es que eso no era el plan de retorno de jóvenes. Eso era otra cosa. Es el plan de retorno del talento investigador, que no tiene que ver con el plan de retorno de jóvenes. Entonces, ¿a qué le hubo un engaño? Porque si decíamos o decían que era inminente la salida de ese plan de retorno de jóvenes y no la ha habido, entonces o ha habido un fracaso o ha habido un engaño. Yo quiero acabar de entenderlo. Y al final, miren, si esto yo creo que le excede a usted, yo creo que le sitúa más a aquel de allí, al señor presidente. Porque que haya paro juvenil y que siga creciendo el paro juvenil y que Asturias esté peor que España y que Asturias esté en la cola de España en empleo joven y en los datos económicos va mucho más allá que dos o tres medidas concretas. Aquí tenemos que hablar de bajar impuestos, aquí tenemos que hablar de una mejor gestión del sector público y aquí tenemos que hablar de incentivos que hagan a los jóvenes iniciar su actividad. Porque los jóvenes no van a trabajar en Asturias ni van a volver a Asturias por subvenciones y por gobiernos que se han quedado falta de ideas. Lo suele decir con razón mi presidenta, gobierno en decadencia. Gracias.